¿Sabías que las relaciones diplomáticas más largas que ha tenido México con otro país es con el lejano país del Japón? Esto ya que ambas cumplen 400 años de amistad. Esto incluye que México, a pesar de aún no existir como nación independiente, ya sostenía relaciones con Japón. Una vez obtenida su independencia, Japón fue de los pocos y primeros países que aceptaron la independencia de México. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones se rompieron, pero por petición de ambas partes, fueron retomadas. Una vez se tomó esta reunificación, México y Japón sostuvieron una muy buena relación diplomática. Esto llevando a que el gobierno japonés retirase la oportunidad de los mexicanos de estar 90 días sin visa de manera legal en el territorio y lo recolocase en un estado selecto en donde los mexicanos pueden estar hasta 180 días sin necesidad de visa en el territorio nacional. Por lo cual, esto reafirma las relaciones entre México y el Japón. Gracias por ver el video. Gracias.